Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Karina Acosta, bienvenidos a su programa Nutribella. En esta ocasión vamos a estar hablando de las propiedades que nos va a brindar la manteca de cacao. Principalmente la vamos a emplear en presentación de shampoo. ¿Qué propiedades va a tener principalmente para nuestro cabello, para la salud de nuestra piel? ¿Cómo es el modo de extracción? ¿Por qué es tan importante para la salud generalmente de nuestro piel, la belleza exterior? Muy bien, pues comenzamos. ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso. Vamos a hablar de las propiedades de la manteca de cacao. Que se va a extraer directamente sobre las habas del cacao, se va a extraer directamente, el grano se va a aplastar y con esto pues vamos a obtener manteca pura sin ningún conservador, ningún químico. Entonces esto pues lo podemos emplear directamente en varios, le podemos dar bastantes usos. Por ejemplo, uso para mejorar la apariencia de la piel, se le dan incluso usos comestibles, usos cosméticos. La podemos encontrar en distintas presentaciones como cremas, shampoos, lociones. Esta manteca de cacao es muy importante pues ya que nos va a ayudar a mantener nuestra piel principalmente en buen estado. Cuando hay problemas, por ejemplo, en la piel, que la piel se ve reseca, le falta hidratación, hay arrugas, empiezan a aparecer las líneas de expresión, pues podemos emplear esta manteca de cacao, por ejemplo, para ir atenuando este tipo de marcas que se van dando conforme a la edad. O si ya están presentes, pues para irlas difuminando, ya que es una manteca totalmente orgánica, que la podemos emplear sin ningún tipo de restricción. La puede emplear desde el más pequeño de la casa hasta la persona más mayor, no hay ningún problema. Entonces nos va a ayudar a ir hidratando nuestra piel, ya que tiene bastante vitamina E en su composición orgánica, lo que bien sabemos que nos va a ayudar principalmente a problemas de la piel. Nos va a aportar antioxidantes también para mejorar la circulación sanguínea, mejorar este aspecto que estamos buscando, que la piel, el cabello luzca radiante, luzca con brillo, tenga un crecimiento adecuado, pues podemos emplear este tipo de producto. Por ejemplo, cuando hay algún tipo de problema en cuanto a la piel, ejemplo, como por ejemplo la psoriasis, que es cuando la piel empieza a crecer bastante rápido, las lesiones en la piel pueden aparecer como tipo escamas, tipo parches, que son entre rojizos, rosas, se puede dar también un tipo de color salmón. Estos parches en la piel son porque las células, que se dan a un crecimiento aproximadamente de un mes, en nuestra piel están creciendo más rápido. Entonces las células crecen más rápido, como de dos a tres semanas, entonces esto va causando que la piel vaya quedando expuesta. Esto nos puede causar cierto tipo de picor, la piel puede enrojecerse, podemos tener cierto tipo también de comezón, lesiones en la piel. Esto se puede detonar también cuando hay algún tipo de úlcera, un rasgamiento, ya que la piel no está totalmente hidratada o la hidratación que tenemos no es la adecuada. Entonces este tipo de lesiones se puede dar por estas situaciones. También lo puede detonar una infección por estafilococos. La exposición a la luz solar o la falta de esta misma exposición, si estamos acostumbrados a no estar tomando directamente el sol o pasar mucho tiempo sobre el rayo del sol, pues estas radiaciones también nos van a estar ocasionando que nuestra piel se dañe. Tanto es malo como pasar mucho tiempo en el sol, como no pasar ningún tiempo en el sol. Debemos de recordar que la vitamina D también, que es muy importante, que se va a sintetizar con el sol, nos va a ayudar a mejorar la apariencia de nuestra piel, de nuestro cabello y principalmente la consistencia de nuestros músculos para que el calcio que estamos nosotros absorbiendo, ingiriendo por medio de algún tipo de suplemento o algún alimento, pues se absorba y se adhiera bien a nuestros huesos. Entonces es importante tomar un poco de sol, pero sin exceso. Entonces esto también nos puede ver afectado en nuestra piel, ya que nos pueden aparecer este tipo de lesiones. También puede estar aunado a cuando hay algún problema en cuanto hay presencia de artritis reumatoide, las articulaciones se inflaman. Esto pues se puede detonar también en este tipo de lesión. Soriasis que es también cuando el sistema inmunológico se ve muy desgastado, muy debilitado, entonces hay que reforzarlo. Entonces pues vamos a emplear plantas y productos que nos ayuden a mejorar la apariencia de nuestra piel. ¿Cómo lo podemos lograr? Pues también utilizando la manteca de cacao, que aparte de poderla utilizar perfectamente bien en la industria alimentaria, también la podemos utilizar en la industria cosmética como medio de shampoo. Entonces podemos utilizar la manteca de cacao en presentación de shampoo. Veamos las propiedades que nos va a brindar directamente a nuestra piel. Continuamos. Consultas de asesoría herbolaria El Ángel de tu Salud En Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, Colonia Merced Valbuena Atención de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche Domingos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde Visitas al 2612-3479 Asesoría Herbolaria Personalizada solo en El Ángel de tu Salud Muy bien, pues continuando, hablando de las propiedades que nos da la manteca de cacao, pues podemos encontrarla en presentación de shampoo. Este shampoo, pues lo podemos emplear, por ejemplo, cuando hay este tipo de padecimientos, que hablábamos que es la solviasis, donde aparecen costras, por ejemplo, escamosas, que es porque la piel se va regenerando mucho más rápido de lo normal, entonces no da tiempo de que tenga una buena cicatrización. Entonces puede haber lesiones, puede haber algún tipo de infección si esta piel no es limpiada adecuadamente o no se cicatriza, pues también adecuadamente. Entonces podemos utilizar este shampoo, ya que lo podemos utilizar directamente en el cabello, ya que este tipo de lesiones de la psoriasis, pues regularmente se dan en el cuero cabelludo, lo que también nos puede ocasionar que presentemos algún tipo de caspa, picor en el cabello, en el cuero cabelludo, el cabello se caiga, se vea quebradizo, por ejemplo, se caigan bloques específicos de cabello. Entonces, pues para recuperar la salud de nuestro cuero cabelludo y nuestro cabello, podemos emplear esta presentación de manteca de cacao que viene en shampoo. También hablamos de que cuando hay psoriasis puede aparecer directamente en los codos, en las rodillas, en la entrepierna, entonces podemos emplear también este shampoo, que es excelente, ya que es un shampoo muy suave que podemos utilizar tanto en el cabello como en la piel en general. Lo puede utilizar desde la persona más adulta hasta el más pequeño de la casa, sin ninguna complicación. Se puede utilizar diariamente, con esto pues vamos a estar hidratando nuestra piel, aportándole antioxidantes. La podemos combinar también con algún tipo de aceite esencial, si nos sentimos pues bastante estresados a la hora de darnos el baño, ya que el shampoo es muy suave, entonces lo podemos combinar con unas 5 gotas de aceite de toronjiles, por ejemplo, y dar un suave masaje directamente en la piel. Esto pues nos va a ayudar tanto a hidratar y acompañado con el aceite esencial, pues nos va a ayudar también a relajar nuestro sistema nervioso, para recuperar también la salud de nuestra piel, recuperar nuestro bienestar tanto físico como emocional. Algún otro uso que le podemos dar también a este shampoo de manteca de cacao, lo podemos combinar igualmente con aceite de rosa mosqueta, que nos va a aportar también grandes beneficios a nuestra piel, principalmente la rosa mosqueta recordemos que es alta en propiedades y tiene muchísima vitamina C, lo que nos va a hacer es ir eliminando cualquier tipo de grasa en nuestra piel, principalmente la podemos emplear cuando hay problemas regularmente que hay acné, entonces este tipo de aceite de la manteca de coco y el aceite de rosa mosqueta se combinan perfectamente para tratar este tipo de padecimientos, el acné que es generado principalmente por un desequilibrio hormonal, cuando hay, por ejemplo, cuando están en la etapa de la menopausia, en ocasiones el acné es muy severo, entonces podemos emplear estos dos productos para ir eliminando este tipo de de imperfecciones en la piel, ir mejorando la la consistencia también de la piel, del cabello, para que se vea más sano, más brillante, entonces pues podemos utilizarlo para estas estas situaciones, psoriasis por ejemplo, mezclado con aceites esenciales, vemos que podemos emplearlo para cuando hay problemas de estrés, ansiedad, nerviosismo, incluso cansancio, cuando nos sentimos también muy nerviosos, lo podemos emplear con este aceite también de toronjiles, dando un ligero masaje en todo nuestro cuerpo, en cuanto a la rosa mosqueta, pues para mejorar la apariencia de nuestra piel, muy bien, pues este shampoo también nos va a ayudar a ir eliminando y previniendo la caída del cabello, no es necesariamente que tengamos algún tipo de padecimiento como la psoriasis, es un modo también preventivo de estar recuperando nuestra salud, mejorar nuestra condición de vida, también mejorar nuestra apariencia, entonces podemos emplear este este shampoo que es muy suave, shampoo de manteca de cacao, recordemos que es apto para toda la familia, no hay contraindicaciones y que lo podemos utilizar en todo el cuerpo sin ningún problema, con esto pues nos va a ayudar a mejorar la apariencia de la piel, nos va a aportar grandes antioxidantes, altas dosis de vitamina E, para mejorar también la elasticidad de la piel, eliminar también, por ejemplo, si hay estrías, mucha resequedad, pues con este este shampoo también lo podemos pues tratar. Muy bien, pues estas han sido las propiedades de la manteca de cacao, vemos como tiene grandes beneficios para nuestra salud, bueno pues recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, www.radiolavozdelangeldetusalud.com.mx nos puede también marcar al número 0155 con clave helada, 5764-5950 con horario de lunes, a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche, asesorías herbolarias para personas que no pueden salir de su domicilio o entregas a domicilio, hacemos entregas a cualquier parte de la república. Muy bien, recuerda también que los productos mencionados en este espacio los puede encontrar en cualquier sucursal del Ángel de tu Salud. Esto ha sido todo por el día de hoy, mi nombre es Karina Acosta, fue un placer estar con ustedes. ¡Cantan! ¡Belleza! ¡Sexa!